Señor, yo te conozco, la noche azul serena, me dice desde lejos, tu Dios te esconde allí. Pero la noche oscura, la aleluya nos lleva, me dice nascutante, tu Dios te acerca a ti. Desde casi conozco las olas de tu manto, en esta ardiente nube, con que seguido estás. En este amor conozco, de tu seplante santo, cuando al cruzar el éter, relámpagando más. Conozco de tus pasos, las invisibles huellas, del repentino pleno, en el crujiente sol. Las chispas de tu carro, conozco en las enteras, cariendo en el crujiente, el rápido aquilón. Señor, yo te conozco, mi corazón te adora. Mi espíritu de tu ojos, ante tus pies está. Pero mi corazón te adora, porque mi mente ignora, los antiguos te llegan al grande Jehová. Gracias. 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 Gracias.